Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 6 de junio, son las 7 de la noche con 32 minutos y vamos a actualizar las cifras de coronavirus COVID-19 para nuestro país. Hoy se han realizado, según la información que nos llega desde la Secretaría de Salud y Laboratorio Nacional de Virología, 639 pruebas, de las cuales 184 han resultado positivas y 455 negativas. ¿De dónde son estos nuevos casos? Vea usted bien este mapa. 130 corresponden al departamento de Francisco Morazán y muy, muy por detrás vemos el departamento de Cortés con 30 casos, y ahí al lado Santa Bárbara con 12. Pero usted puede ver, el resto de los departamentos con muy pocos casos, uno o dos casos, hay una notable diferencia entre Cortés y Francisco Morazán, que han sido los dos departamentos con el mayor número de casos. Pero como ha venido ocurriendo en algunos días, en los cuales Francisco Morazán presenta un número mayor que Cortés, vemos que hoy la diferencia es muy grande. 130 casos positivos para Francisco Morazán. Esto debe llamar a la reflexión a todas las personas que vivimos en la ciudad capital de la República para tomar medidas más estrictas de cómo debemos de evitar la transmisibilidad de esta enfermedad. Así están los nuevos casos para este día. Y también lamentamos informar que se confirma el fallecimiento de dos personas, una originaria del departamento de Cortés y una originaria del departamento de Colón. ¿Y cómo está la situación de las personas hospitalizadas en todo el país? Nuevamente continuamos con más de los 500 hospitalizados. 546 personas están hospitalizadas. Esto en todo el país, de los cuales 146 están en estado grave de salud, 47 en unidades de cuidados intensivos y 352 personas están estables, pero hospitalizadas. El resumen para el 6 de junio, con estos 184 nuevas personas, se registra y hemos sobrepasado los 6.000 casos positivos por PCR. 6.155 casos positivos por PCR en lo que llevamos de esta epidemia. Y pues con las dos personas que lamentablemente han perdido la vida, suman un total de 250 compatriotas que han perdido esta batalla contra COVID-19. Una buena noticia, 20 nuevas personas, 20 nuevos casos, 20 personas, 20 familias que celebran que ya sus familiares están negativos, se han recuperado, haciendo un total de 697 personas que se han recuperado de esta enfermedad. ¿Y de dónde son estas 20 personas del día de hoy? 13 corresponden o son originarias al departamento de Francisco, Morazán, 6 en Cortés y uno en Santa Bárbara, las 20 personas. Muy importante, hay que recordar, se ha hablado mucho durante la semana que en estos próximos días pues está autorizado un retorno ordenado, esperemos, a muchas oficinas o a muchas empresas al tratar de volver un poco a reactivar la vida más o menos normal en el país. Sabemos que no vamos a regresar a una vida normal. Esta enfermedad ha venido a cambiarnos solo en nuestro país, sino que el mundo entero. Y un llamado a todas las personas que dirigen una empresa o que dirigen una oficina, una institución, tratar o encargarse es una obligación de proveer a todos los empleados de los equipos de protección personal, de bioseguridad, así como también a las empresas, a todas las personas que forman parte de su empresa. Todos tienen que tener su equipo de protección. No tener el equipo de protección es un riesgo de que enfermen y que volvamos a tener una restricción más fuerte en las ciudades o en nuestro país. Eso significa todos con mascarilla, usando el alcohol gel para desinfectar. Y muy importante el distanciamiento en las personas. Pero también ya en su casa, si usted tiene una persona con algún síntoma, mantenga la distancia. No comparta los alimentos ni las bebidas. No comparta utensilios de uso personal. Siempre si tiene una persona sospechosa con síntomas o positivo en su casa. Ya sobrepasamos las 6.000 diagnósticos positivos y por supuesto deben de existir muchísimo más. Siempre use la mascarilla si tiene un pariente, un familiar con síntomas de COVID o está diagnosticado positivo como COVID. Y muy importante, monitoree el avance de los síntomas. Monitorear el avance de los síntomas significa hay que estar pendiente si no aparece, por ejemplo, dificultad respiratoria y usted entonces tiene que acudir a un centro hospitalario para que la atención sea más oportuna. No se automedique. Automedicarse puede ser un riesgo mayor. Siempre consulte a su médico qué medicamentos puede usar. Si no tiene un médico cerca en una unidad de salud, en un centro de salud, en un hospital, puede llamar al 911, donde un grupo de médicos le orientará sobre qué hacer. Es muy importante que usted, si está o alguien de su familia, está presentando síntomas, esté en un monitoreo constante para que no llegue tarde al hospital, que llegara a tiempo para que los médicos puedan hacer una correcta intervención y le puedan ayudar a rescatarle su salud. También puede ingresar a encuestasonduras.com. Ahí puede agregar todos los síntomas de qué lugares para determinar en qué parte del país se puede estar presentando un incremento de casos. Hemos visto, de acuerdo a los últimos días, que los dos departamentos que más casos registran son Cortés y Francisco Morazán. Ya estamos claros. Aquí hay una responsabilidad de todos, de quienes dirigen una empresa, quienes dirigen una institución, para proveer de equipo a todos sus empleados, a todas las personas que están alrededor. Pero también tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, podemos tener la conciencia de que si vamos a salir es porque realmente tenemos que salir. Si usted no tiene una verdadera necesidad de salir, no salga. Mantenerse en su casa siempre será lo más seguro porque tiene un distanciamiento y disminuye el riesgo de que pueda adquirir el virus. Vamos a continuar informándoles. Dios bendiga Honduras.